Los sonideros y las sonideras de los barrios de la Ciudad de México son parte del paisaje sonoro que identifica a los chilangos. Comenzaron en eventos familiares, en fiestas patronales o en bailes de barrios, donde a pesar de lo difícil que es conseguir los permisos delegacionales, poco a poco lograron tomar espacios públicos para armar los grandes pachangones. La Batichica Estéreo vive su sueño de ser sonidera desde 1995. Aunque su colonia no era sonidera, ella se esforzó para lograr lo que hoy tiene. Su mayor logro es ser mamá y sonidera. Su hija con apenas 11 años, Paola Rojo, ya sigue sus pasos con la música y la han llamado Batichiquita. El amor por el sonido ha logrado incluso salvar vidas. Así lo cuenta Pío Sensación Latina, que inició como un bailarín, pero se convirtió en coleccionista de acetatos y evolucionó a los CDs. Él es el gran organizador de bailongos en la colonia Doctores, también conocido como el showman de los sonidos, que fue apadrinado por Ramón Rojo de la Changa. Iba a morir en el COVID. Y yo lo que quise con mi sonido, poner mi música. No quise que me internaran. Y no podía escuchar muy fuerte. Me emociona. Como sonidero empezamos, bueno, desde que me gustó todo esto, empezamos como por el 76, 75, a bailar, a conocer música y comprar discos. Pero ya hablando del sonidero, dijimos vamos a ser sonideros, empezamos en el 80 y ya después oficialmente, en un baile que dijimos vamos a hacer un baile, fue en 1982, el 19 de marzo de 1982. Desde 2023 los sonideros son reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México, un logro de todos los participantes. Este 2024, por segundo año consecutivo, los sonideros fueron los protagonistas del gran baile en el Zócalo, en el Festival Noche de Primavera. Los amantes de los ritmos latinos se dieron cita en el corazón de la ciudad este sábado 23 de marzo, a pesar de los fuertes rayos de sol para sacar los pasos prohibidos y bailar los grandes éxitos sonideros. Yo colaboré para que volviera un poquito a renacer Cruz de Baile, a renacer la música vieja, a renacer este, ahí se hizo una cuenta de programa, este, tocar con un disco de acetato, te estoy hablando de hace muchísimos años, entonces, y que no se creía y de repente pues funcionó, y de ahí pues ahorita hay espacios en toda la Ciudad de México y que es un orgullo, es un gusto. Ya sea falta, ¿no?, que estén reconocidos porque honestamente aquí hay historia. Pareciera que no, pero sí porque gracias a los compañeros sonidos que iniciaron, cuando venían las orquestas, ahorita ya no han venido orquestas en un aniversario. Sonido La Changa, Discos Medellín, que eran los nativos que vendían discos en ese tiempo. Ahorita en La Merced estaba Disco Ray, que ahorita está en Estados Unidos, pero los, ahora sí que los que iniciaron ahí son los que empezaban a llevar, pues, las orquestas, hasta ahora que salen a olvidar un poquito de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!